Perfecto. Vamos a ver el material anatómico de base de cráneo. Cuando hablamos de base de cráneo nos estamos refiriendo directamente... ¿Dónde están mis cámaras? Acá. Nos estamos refiriendo... A estos señores, miren. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Esta parte ya no importa. A esto. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo la bóveda. ¿Cierto? Esta es la base. Y acá estamos viendo la base desde el punto de vista exocraneal. Porque lo que está acá adentro es lo endocraneal. Esta es la parte exocraneal. ¿Y qué vemos en la parte exocraneal? Vemos el macizo facial en el cual estamos observando esto que se va a conocer como paladar. Paladar óseo, paladar óseo, formado por la parte horizontal del maxilar superior o simplemente maxilar. Y formado por la porción horizontal del palatino. Fíjense que el palatino prácticamente no lo vemos de manera completa. Lo vemos únicamente con esta porción horizontal y con estos orificios que están en el palatino. Algunos que se consideran como palatinos posteriores. Y hay otros más chiquitos por ahí que le llaman los palatinos accesorios. Observen que estamos yendo nosotros de adelante hacia atrás. Acá está el agujero occipital. Todas las escrituras complejas que vamos a ver en la base de cráneo desde el punto de vista exocraneal. Van a estar prácticamente por delante del agujero occipital. Ya por detrás lo vemos liso. Lo vemos con algunas prominencias, con algunas rugosidades que permiten la inserción de músculos fuertes. Como son los músculos de la nuca. ¿No es cierto? El agujero occipital lo vamos a ver de un grosor de unos 5 o 6 milímetros. Lo cual para algunos autores, en mi caso por ejemplo para mí también, le llamamos región del agujero occipital. Que ya veremos más adelante. Pero por delante, por la mitad anterior y a los lados, presenta esto. Que tiene forma elíctica. Observen que hay ancho y largo. Entonces hablamos que son los cóndilos del occipital para articularse con las cavidades glenoideas de las masas laterales del atlas. ¿De acuerdo? Que forma una articulación condilia que permite la flexoextensión. ¿Bien? Entonces, entre la parte más anterior del maxilar y el agujero occipital, vamos a encontrar todas estas estructuras. Unas en la línea media. En la línea media. Que corresponden al ecmoides, en la parte más anterior. Al bómer, que si lo vemos. Este es el bómer. ¿Lo ven el bómer ahí? Al bómer. Corresponde lateralmente al esfenoides. Al esfenoides, a través de las apófisis terigoides. Y las apófisis terigoides están saliendo de esto que está el cuerpo. Que no lo vemos completamente el cuerpo del esfenoides. ¿Por qué no lo vemos completamente? Porque aquí, miren, el bómer tiene unas alitas. Unas alitas. Que se llaman las alas del bómer. Y que se van a articular con la cara inferior y con el rostrum del cuerpo del esfenoides. Forma la esquindelesia que todo el mundo conoce. Porque como es una cosa rara, todo el mundo se acuerda. ¿No es cierto? Y lateralmente tenemos al laterigoides, al ala medial o interna de laterigoides. Que también tiene una especie de apófisis. Perdón, o de alita. Que cubre la parte inferior del cuerpo del esfenoides. No totalmente. Porque deja por detrás un pedacito que se va a articular con esto. Que corresponde a la apófisis vacilar del occipital. Miren cómo la apófisis vacilar del occipital sale por dos ramas que se desprenden a nivel de los cóndilos. Y se juntan por delante y forman la apófisis vacilar. Que al unirse con el cuerpo en la parte, en la parte ya interior del cráneo, en el exocráneo. Acá está la apófisis vacilar que hemos estado viendo. Acá está el cóndilo. Miren el cóndilo. Este es el cuerpo del esfenoides. Ahí tienen el cuerpo del esfenoides. Miren la silla turca. Al unirse, forma esta estructura que se conoce con el nombre de glibus. ¿De acuerdo? Sobre eso, teóricamente, no en la práctica, porque está separado por un espacio, que es el espacio subaracnoideo. Sobre eso estaría descansando la parte anterior del tronco encefálico. Pero repito, es una teoría. No está pegado, porque acá hay un espacio con líquido céfalo-raquidio que vamos a ver más adelante. Pero esta estructura corresponde a la parte anterior del bulbo y a la parte anterior de la protuberancia. Pero ya podemos ir observando acá. Miren, dijimos que este en el cóndilo. Este en el cóndilo. Y acá vemos un agujero. Un agujero. Que es lo mismo. Voy a poner esto, que no se vaya a chancar, porque le ponen encima un hueso y se maltrata. Que es el mismo que está acá. Miren, este que está acá. ¿Y por delante de quién está? Del cóndilo. Lo vamos a llamar cóndilio anterior. Y ahí lo tienen. El cóndilio anterior. ¿Lo ven? Por este huequito, por este agujero que es el cóndilio anterior, está apareciendo el nervio hipogloso o doceavo par craneal. Solito. El doceavo par craneal es un nervio motor y que está destinado a dar modicidad a la lengua. ¿No es cierto? Entonces ya tenemos acá los cóndillos anteriores. Acá hay un cóndilio posterior chiquito. Acá se ve. Acá, ahí se ve. Ahí se ve. Cóndilio posterior. Que no tiene ninguna trascendencia. Porque está atravesado por unas venas semisarias que le llaman. Pero observen algo más. Si yo paso el dedo. Paso el dedo. ¿Ya? Alguien le pasó un lápiz. Dicho sea de paso. Paso el dedo. Y voy a tocar una pequeña tuberosidad. Una pequeña prominencia. Eso se va a llamar el tubérculo faringio. ¿Y qué significa el tubérculo faringio? El tubérculo faringio significa que ahí va a prestar inserción el constrictor superior. La parte media y posterior del constrictor superior. Y aquí nace lo que se conoce como esa línea media posterior de la faringe. Que también se le llama el rafe faringio posterior. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y de aquí. De aquí. Ese músculo constrictor toma inserción acá. En el ala. En el ala medial. O interna de la terigoides. Es decir, señores, que me está formando una cosa así. Que va a ser la faringe. Por lo tanto, señores, la faringe tiene en la, a nivel de la fosa nasal, lo que se llama la nasofaringe, tiene este ancho. Que va a estar, va a ser compatible con esta cavidad que se ha formado acá. Que se va a llamar la coana o ventana nasal posterior. La coana o ventana nasal posterior. ¿Cómo está formada la coana? La coana, para comenzar, son dos. Hablamos de una. Son dos separadas por un tabique medio. Que va a ser el borde posterior del bomber. Tabique medio va a ser el borde posterior del bomber. Entonces, si yo introduzco mi pinza, mi estilete, acá. Pegado al bomber, pegado al bomber, por el, digamos, por la fosa nasal, este, la izquierda, porque estamos viendo cabeza abajo, al, digamos, al espécimen, al cráneo. No tengo ninguna dificultad de pasar y salgo, y salgo, y salgo adelante. Miren, y salgo adelante, ahí está, ven, y salgo adelante. ¿Bien? ¿Y a qué se debe esto? Que el bomber es un tabique único, liso. Liso. En cambio, la pared externa, que es esta, que la vamos a encontrar por delante del ala, del ala medial de la terigoides, y ahora sí podemos ver el palatino acá, el palatino, metido entre las dos terigoides, y después tiene el elmoides. Entonces, esa pared externa, esa pared externa, esa pared externa que están viendo ustedes ahí, esa pared externa, sí va a tener elementos que sobresalen y que se van a llamar cornetes. Los cornetes, y tiene otro nombre que ahorita no me acuerdo, las conchas, suena feo, pero sí, sí, ya, ya, esa pared se conoce también con el nombre de la pared de los cornetes y los meatos, porque por debajo también, ¿ustedes bien? Porque por debajo, por debajo de las conchas, de los cornetes, se forman los meatos, los meatos. De paso, podemos ver acá, estamos viendo este, que es el escenoides, ya, lo están viendo, perdón, el esmoides, está bien corrido, no importa, estamos viendo, miren, Entonces, ¿qué hemos observado? Lo estamos viendo, hace un rato lo hemos estado mirando así, así. ¿Se dan cuenta? Y hemos dicho que acá está el tabique, pero esta parte del tabique no lo forma el bómer, lo forma la lámina perpendicular del esmoides. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Dijimos que a los costados estaba la pared externa, y que la llamamos la pared de los cornetes y los meatos. Y así tenemos, ustedes, miren, acá hay un cornete, el cornete superior, y acá hay otro cornete, el cornete inferior. Miren que lo estamos viendo como veíamos el cráneo, cabeza para abajo, y si lo vemos normalmente, lo vamos a observar así. Miren las conchas, los cornetes, y abajo los meatos. Ahí están viendo un meato, el meato medio. ¿Qué desemboca en el meato medio? Fíjense, que esa pared que tiene un globo acá, que es la bulenboidalis, deja este espacio, y por ahí va a descender el moco que se segrega en el seno frontal. Es decir, el seno frontal desemboca ¿dónde? En el meato medio. Acá vamos a tener a otro elemento que va a ser el maxilar, lateralmente, y el maxilar tiene el seno maxilar. Pásame ese, el seno maxilar. Fíjense, ahí está, esto, acá fíjense, el seno maxilar. Estamos viendo, ahí, miren, este es el cornete inferior. A ver, sí, el cornete inferior. El cornete medio, lamentablemente, no se ha conservado. Pero ahí tienen ustedes la desembocadura de este seno maxilar. La desembocadura. También el seno maxilar desemboca en el meato medio. Pero hay una diferencia. El seno maxilar está desembocando a esta altura. Miren, a esta altura. Ahí están viendo eso negrito, ahí está por ahí el agujero. Pero miren el piso del seno maxilar. ¿Qué significa eso, señores? Que la desembocadura es más alta que el nivel del piso. Por lo tanto, para que salga el mucus, tiene que haber ciertas condiciones. Con respecto al mucus, no hay problema, sale normal. Pero cuando hay una sinusitis, se llena de pus y no drena adecuadamente. Por eso el otorrino tiene que entrar por aquí. El otorrino entra por acá con sus equipos y sus instrumentos. Y drena el seno maxilar. Por eso la sinusitis del seno maxilar, por las condiciones anatómicas, son más complejas que la sinusitis del seno frontal. Las del seno frontal descienden directamente. Y a través de un conducto que tiene forma de embudo, le llaman conducto infundibular. Y entonces, también de ustedes acá, ¿qué están viendo? La concha. Esta concha corresponde, o cornete inferior, corresponde a un hueso propio. ¿Ya? A un hueso único. ¿Ya? En cambio, los otros, ahí al fondo, ahí al fondo, ven uno. A ver, a ver. Ahí, ahí, ahí también. ¿Ven? Este es el tabique. Está roto mi tabique, miren. Esta está roja. Y ahí tienen ustedes otra conchita. A ver, miren. Esta debe ser la superior. Oh, no. A ver, déjenme mirar bien. No, es parte de la media que se ha seccionado para ver esta zona de acá. Que es la bula esmoidalis, ¿ven? La bula esmoidalis. Y si entramos, vamos a ver por ahí la desembocadura. Ahí está la desembocadura. Ahí, miren. La desembocadura del seno maxilar. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos hablando del esmoide, así de pasadita. Y observen, observen, que es de la parte superior. Miren la parte superior. Llena de huequitos. La lámina cribosa del esmoides. ¿Para qué? Porque por ahí, por ahí, señores, van a subir los filetes nerviosos. Los filetes nerviosos que forman el nervio olfatorio. Que van al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio, su nombre lo dice bulbo. Es como si fuese algo ancho, algo obrecito. Se aloja acá. Sobre la lámina cribosa del esmoides. En el endocráneo. En el endocráneo. Porque acá ya estamos en el endocráneo. A los lados de esto que es la crista gali. Y ustedes observen. Ahí está la crista gali, ¿ven? La crista gali. Ahí está la lámina cribosa. Ahí está la lámina cribosa. Acá se ha roto, pues. ¿Ya? Entonces, pero miren, ¿a dónde va esa lámina cribosa? Está ahí, miren. Fíjense la lámina cribosa. Ahí entró en foco. Miren la lámina cribosa. ¿En dónde estamos? Dijimos que este es fosa nasal. Dijimos que este es el tabique. ¿Quién forma el tabique? La lámina perpendicular del esmoides. Que se proyecta por arriba con la crista gali. Entonces, ahí está la parte horizontal que forma la lámina cribosa. El techo de las fosas nasales. El techo de la fosa nasal. O de las fosas nasales. ¿De acuerdo? Particularidad. Por ahí, señores, están apareciendo los filetes olfatorios. Pero miren, miren el grosor que tiene. Pero miren, miren, pues. Acá viene la dura madre, tapiza, todo esto. Pero cuando hay un accidente de tránsito, los nervios como si se cepillaran porque están pasando así. Hagan de cuenta. Ahí tengo mi mano. Los nervios están pasando así. Así, miren. Acá está el agujero. Y ahí está pasando un nervio. Entonces, cuando hay un traumatismo, se cepillan y el paciente presente entonces anosmia. ¿Qué significa anosmia? Falta de oler. Falta de olfato. Pero no solo a veces solamente hay la anosmia, sino que se fisura la dura madre. Se fisura. Se rompe la dura madre. Y el líquido céfalo raquido que está bañando este sector pasa a la fosa nasal y aparece un goteo por la nariz que se llama rinorraquia. Estamos perdiendo líquido céfalo raquido por la nariz. Pero, ¿y qué pasa si pierdo líquido céfalo raquido? Bueno, pues se desagüe un poco el cerebro. ¿Así de simples? No, señores. Porque así como sale líquido, los gérmenes que son abundantes en la fosa nasal pueden subir. Y al paciente lo pueden complicar con una meningoencefalitis. ¿De acuerdo? Ahí tienen el esmoide, lo dejamos ahí. Ah, ahora vamos a ver dentro de un ratito órbita. Miren, acá está. Esto es la pared, la pared interna, perdón, interna de la órbita. Fíjense. Veamos un poquito. Ahí está el esmoides. Ahí está el esmoides. Ahí está el esmoides. ¿Ven? Acá está la crista gali. Ahí está la crista gali. Ahí está la lámina cribosa. Aquí está la lámina cribosa. Acá está, miren, la lámina papirácea o lámina plana. ¿No es cierto? Miren el ancho, el grosor que tiene la masa lateral. Porque esta es la masa lateral. Acuérdense que la masa lateral por fuera, la lámina papirácea. Por dentro, los cornetes. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué tengo yo? Acá está, fíjense, la apófisis que está gali. Me voy acá y estaría acá. Estaría ahí, miren, ahí. ¿Y qué tengo ahí? La fosa nasal. ¿Y qué tengo en los costaditos? La cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria. Por lo tanto, si tengo un huesito así, si tengo un huesito así, esto me va a formar parte de la pared, de la interna, de la cavidad orbitaria. La lámina papirácea del helmoides. Acá no la tengo, la tengo toda, digamos, corredir, este, rota, pero acá sí la ven. Miren, ahí está la fosa nasal. Cuando pelearon, andan un poquito más de amplitud. ¿Ven? Ahí está la fosa nasal. Mírenla. La fosa nasal. ¿Por qué no vemos los cornetes? Porque se ha quedado el tabique. Se ha quedado el tabique aquí. El corte ha pasado pues razando al tabique. ¿Ya? Y nos ha dejado el tabique en el lado derecho y la fosa nasal derecha tapada. Y observen la crista gali. Observen la lámina perpendicular del helmoides. ¿Esto qué va a ser? El bómer. Esto va a ser el bómer. ¿De acuerdo? Me voy metiendo acá. Me voy metiendo acá. Y ya veo, pues, la fosa nasal. Me voy metiendo acá. ¿Y qué observo? Observo la concha inferior o corneta inferior. Yo observo ahí, miren, el medio que no veíamos en el otro. ¿Ven el medio? Y ahí está el meato inferior. El meato medio. Acá el meato inferior. ¿Qué desemboca en el meato inferior? En el meato inferior desemboca aquí en este ángulo arriba el conducto lacrimonazal. ¿De acuerdo? ¿Y qué desemboca en el meato medio? Ya hemos visto que desemboca el seno. Eso. El seno maxitario que está ahí. Ahí, ahí, ahí. Está, 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 mirando. Ya. Porque también hay que meter el estilete mirando porque si no un desvío no más. Como son escamitas, los huesos son escamitas, se fracturan, se rompen. ¿De acuerdo? Y por acá me viene el seno frontal, por acá. y ahí miren, se alcanza a ver al fondo, al fondo, miren, ahí, ¿ven? Como se oscurece la lámina cribosa del esmoides, ¿ven? ¿Ya? Y de este lado ya paso a la órbita y veo la lámina papiracia del esmoides. Miren con todas las celditas esmoidales. Es una cascarita, ni siquiera cáscara de huevo. Es como una pequeña fileta de las cebollas. ¿Ya? Sino que es sólida. ¿Ya? Y todo se ve por transparencia, todos esos huequitos que ven ustedes ahí se llaman celdas esmoidales y son espacios llenos de aire de moco. Y también hay sinusitis del seno esmoidal, de los senos esmoidales. Entonces, algunos autores te van a diferenciar y llaman celdas esmoidales anteriores, celdas esmoidales medias y celdas esmoidales posteriores. Y dicen que las anteriores y las medias desembocan en el meato medio y las posteriores son los únicos, digamos, los únicos espacios de senos sinusales que van a desembocar en el meato superior porque al fondo arriba, arriba, ahí lo ven, más o menos, está desembocando el seno esfenoidal. Por eso dicen que el seno esfenoidal desemboca en el techo de las fosas nasales. Entonces, hemos visto la órbita, hemos visto que tenemos la lámina papirácea del esmoides, por delante tenemos al hueso lagrimal, que tiene su canal para formar esto que es el canal lagrimal, digamos, o sea, el espacio, el surco para el saco lagrimal, formado con quién, con el hueso lagrimal o unguis y la rama ascendente u orbitaria del hueso maxilar superior y ahí se formó el conducto lagrimal. ¿De acuerdo? Desde el saco, no sé si ha podido pasar, no, no pasa, sería un riesgo hacerlo pasar, ¿ya? Pero observen atrás, observen, si yo tengo acá el esmoides por atrás con quién se va a articular, con el esfenoides y tenemos acá el ala menor del esfenoides, digamos, delimitando el agujero óptico o conducto óptico. Uno me dirán, ¿y por qué es agujero o por qué es conducto? Bueno, lo lío está así, pues, algunos dicen conducto, otros dicen agujeros. Entonces, vienen las disquisiciones que son, qué sé yo, semánticas, más que nada. No, porque el agujero no tiene superficie de ancho, simplemente es un hueco, el conducto tiene paredes y efectivamente, pues, tiene una pared, fíjense cómo se ve el techo del agujero, cómo se ve, ven ahí, ven ahí, tiene su pared, no, la manera de no tapar, ven ahí, hay como una pared, por eso le llaman conducto óptico y ¿quién pasa por ahí? El nervio óptico segundo para cranear, ya hemos visto al primero, ya hemos visto al doce, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ¿qué observamos, pues? El ala menor de los fenóides que se articula con esta que es la porción horizontal del frontal, este es el frontal y este es el frontal atrás, forma de L dijimos que tenía, ¿no es cierto? Acá este frontal, miren el frontal como tiene estas superficies mamelonadas, ustedes pasan y tocan bultitos, claro, si tuviésemos en un hueso occipital por afuera, diríamos para que se inserten músculos, acá no se inserta ningún músculo, porque no hay músculos acá adentro, acá lo tapiza la dura madre, pero ya vean ustedes estos elementos que de alguna manera, pues, van a complicar cuando la masa encefálica se desplaza en los traumatismos encefroclanianos en los cuales hay detención o, digamos, este, movimiento violento de la masa encefálica, como si se raspara acá, ¿ya? y acá fíjense, el ala menor de los esfenoides conformando como una cuchilla, la cuchilla esfenoida, decía mi maestro Lambre, ¿ya? el ala menor termina con dos raíces que se van a originar en el cuerpo de los esfenoides y esas dos raíces delimitan el conducto óptico, ahí fíjense que es un conducto, ¿se dan cuenta? pero el ala menor de los esfenoides termina formando esta estructura que es la apófisis clinoides anterior. Si decimos clinoides anteriores porque por acá describen unas chiquititas, finitas, que es la media y acá en el dorso celar otro que es el ajo posterior. Pero recuerden más esta, la clinoides anterior. Incluso yo describo esta región desde el punto de vista neuroquirúrgico como una región, la región de la clinoides anterior. ¿Por qué? Porque señores, por ahí ustedes ven que está pasando el nervio óptico. Por fuera está pasando, perdón, por dentro, está saliendo el nervio óptico, no pasando, saliendo el nervio óptico y aquí, 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 así como el estilete está apareciendo y ahí vean el surco que le forma, el surco que le forma la arteria carótida interna. Miren, si no tendrá importancia, relevancia, pues, la carótida interna está ahí y es una zona de aneurismas de la carótida interna. ¿De acuerdo? Y aquí cito, nomás, y al costadito, miren, al costadito, ¿quién está? La silla turca. Y tiene la hipófisis y es una zona de tumores porque la hipófisis tiene tumores, de tumores hipófisiarios y aquí nomás, fíjense, acá está la silla turca y aquí nomás hay este surco, pasa en el dedito y hay un surquito que se continúa con el otro lado. Observen, miren, el surco, ¿bien? El surco quiasmático, ahí se va a montar el quiasma óptico y está encima de quién prácticamente el quiasma óptico? Anatomía razonada. ¿Qué? Está encima de la silla turca, por lo tanto, encima de la hipófisis. Por lo tanto, si hay un tumor de hipófisis, ¿a quién va a apretar primero? Al quiasma óptico. Así de simple. ¿Se dan cuenta? Esta es la anatomía que hay que conocer para ser médicos. ¿Ya? Entonces, sigamos, estábamos adentro. ¿Ya? Miren, si este es el ala menor, esta que se forma acá, es el ala menor y que tenemos la clinoides por ahí, al fondo, acá está el ala mayor. Miren que el ala mayor es el que mayormente forma la pared externa de la órbita. la de mayor espacio formando la pared externa de la órbita. Ala mayor que yo la toco acá y la puedo tocar así, miren, 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 miren. Así la toco. Así, porque es finita. Y acá la tengo, miren. Ahí está el ala mayor del escenóide. ¿Ya? O sea que yo hago un huequito acá, llego a la cavidad orbitaria. Y acá arriba hay una excavación que para la fosita, la fosita para la glándula lagrimal. Así como tenemos para el sexo, para el saco lagrimal, acá tenemos para la glándula. Y si yo toco por acá, toco una pequeña rugosidad que ahí la están viendo. Miren, la pequeña rugosidad ahí que donde va a tomar inserción el oblicuo mayor o oblicuo superior y va a dar la polea de reflexión del oblicuo mayor. ¿De acuerdo? O troclear. Ménese la troclea, creo que, porque es donde se va a reflejar este músculo. ¿No es cierto? Si yo ya veo pues que acá tengo el ala mayor de los fenoides y ahí arriba el ala menor de los fenoides, mire lo que se ha formado. La hendidura es fenomenal. Hendidura es fenomenal que tiene, ustedes lo están viendo, una parte angosta y una parte ancha. Algo más. Observen, pues, aquí, observen aquí el contorno del agujero óptico. El contorno del agujero óptico. En ese contorno del agujero óptico es donde se van a insertar los músculos rectos. ¿De acuerdo? Rodeando ¿a quién? Al nervio óptico. Entonces, los músculos rectos están pasando, perdón, el nervio óptico está pasando entre esos músculos rectos que le forman como un anillo que se va a conocer con el nombre de anillo de Sins. ¿De acuerdo? Y en la parte ancha, en la parte ancha y la hendidura esfenoidal, vamos a encontrar, vamos a encontrar acá, la entrada, la entrada de los nervios óculomotores y también del trigémino. ¿De acuerdo? Junto con el nervio óptico ya dijimos que entra la arteria postálmica. ¿Sí? Ya junto. Vecinos van de la mano, van en pareja, pero dentro del nervio óptico también hace su ingreso la arteria central de la retina, la arteria central de la retina y las venas entonces si entran una arteria tienen que salir venas. Las venas salen por la hendidura esfenoidal. ¿Y a dónde van? Fíjense pues, las venas están saliendo acá por la hendidura esfenoidal y observen con quién se encuentra, con quién se encuentra. si ustedes meten el dedito acá van a ver un surco que hemos dicho que acá adelante dejo una impresión que es la carótida. Fíjense, lo ven acá, acá está la carótida, acá saldría la carótida, pero la carótida está viniendo por este surco, por este surco. Ese surco es el surco del seno cavernoso. Ahí van a desembocar las venas ostármicas. ¿De acuerdo? Las venas ostármicas. ¿Ya? Y en ese surco del seno cavernoso que se forma, el seno cavernoso por un desdoblamiento de la duda madre, ahí vamos a encontrar la sangre venosa del seno, la carótida que está, que usa ese camino sanguinolento entre comillas para salir por dentro de la clinoides y también los nervios óculomotores, es decir, el tercer par, el cuarto par y el sexto par y la rama ostármica del quinto par. Están pasando por el seno cavernoso, por eso también yo les digo la región del seno cavernoso, hay una serie de estructuras, ¿de acuerdo? Para pogrado vamos a hablar de estas regiones después. Entonces, señores, ya hemos visto al uno, al dos, al tres, al cuatro, al cinco, y al seis. y el doce, que empezamos por el doce, y seguimos viendo, porque estábamos hablando de esta parte posterior, de esta parte posterior, ¿ven? Hablábamos que tiene una parte media, en la parte media estaba ¿quién? La faringe, y si acá está la faringe como mi mano, miren por fuera de la faringe que hay. Hagan de cuenta, tengo las uñas sucias, están metidos acá, fíjense, así viene la faringe, ahí toma inserción la faringe, por lo tanto, toma inserción aquí, así, miren qué hay por fuera de mi dedo, ¿qué vemos? ¿qué estructuras vemos? Vemos, señores, acá, un agujero, acá, otro agujero, aquí, un agujerón, acá, un agujero grandecito, acá, este espacio, entonces, pero, ¿qué estamos viendo? Agarra la cabeza, ¿qué estamos viendo? Señores, así, se están metiendo los peñascos, no contactan con la vacilar, así se están metiendo, estamos viendo los peñascos por afuera, por la parte exocranial, porque también lo podemos ver pasando, ahora, por la parte endocranial, también, así, ¿de acuerdo? Es decir, que en el peñasco tenemos una base, ya, para los que quieren nomenclatura, algunos piensan que es moderna, pero mentira, pues es eso, siempre se ha hablado de diferentes países, han hablado con las nomenclaturas algo distintas, pero son lo mismo, que después tratan de unificarlas, hablamos de la porción petrosa del peñasco, perdón, del temporal, o peñasco simplemente, ¿ya? Fíjense, tiene una base que está en relación con la escama temporal, tiene un vértice que se dirige hacia la CIA turca, pero no contacta con la CIA turca, hay un espacio, hay un espacio, ¿ven? miren ese espacio, ¿ya? Espacio petrofenoidal, abajo, tiene otro gran espacio, entre esto que es peñasco, y esto que es la rama, en este caso izquierda, al otro lado la derecha, que va a formar ¿qué cosa? La posis vacilar del occipital, ¿ya? Y hay un espacio, miren ese espacio, y si ustedes lo ven, está medio rasgado, con una porción ancha, miren una porción mucho más ancha, ahí la ven, una porción mucho más ancha, y una porción bastante angosta, es lo que en algunos libros describen como la parte venosa, y la parte nerviosa, la parte nervosa, la parte venosa, ¿de acuerdo? Claro, ahora le cambiaron de nombre, le llaman el agujero yugular, ¿cómo? se conoce como agujero rasgado posterior, ¿por qué? Porque acá se está formando otro, que es el agujero rasgado anterior, que se ve mejor por afuera, miren, por afuera, y entre qué y qué estructura se forma el rasgado anterior, se forma entre la porción petrosa y el ala mayor de los genoides, ¿de acuerdo? se forma el agujero rasgado anterior y entre la rama, la rama que forma la pulsis vacilar, encontramos el agujero rasgado posterior, con una porción ancha, pero que incluso por el lado de afuera, esa porción ancha se tiene como una especie de fosa, como una olla, fosa, eso se llama el golfo de la yugular, porque ahí va a nacer la yugular, ¿y cómo nace la yugular? La yugular nace por este seno, fíjense, ustedes pasan por acá, van a encontrar un surco, acá se va a ver mejor, miren, miren ese surco, miren, ese surco, ese surco, ¿de dónde nace ese surco? De esta prominencia con surcos, he dicho prominencia con surcos, ya miren, esto se va a llamar en conjunto la apófisis occipital interna, perdón, la protuberancia, protuberancia occipital interna, porque del otro lado tengo la protuberancia occipital externa, donde va a llegar el trapecio, ¿ya? Y acá tengo la protuberancia occipital interna, que tiene como una cruz, un surco en forma de cruz, porque acá está llegando el seno sagital superior, ¿ya? el seno occipital abajo nace, nace porque una cosa de la sangre llega así acá, el mayor caudal de sangre está llegando acá por el seno sagital o seno longitudinal superior, el segundo caudal de sangre llega por el seno recto, que está trayendo toda la sangre del interior del cerebro, y de ahí la sangre se reparte un poco para acá otro poco para acá ya, mitad, mitad, ya, ¿y qué son? los senos laterales, miren acá, tengo la excavación, el seno lateral, la porción transversa del seno lateral llega acá a esta zona casi, casi en la base del peñasco y desciende, desciende, y le llaman la porción descendente u oblicua del seno lateral, también dicen seno simóidio porque tiene forma de S, ¿ya? ¿y dónde termina? curiosamente en el agujero rasgado posterior, ahí termina porque ahí se va a formar la yugula, la yugula está como colgando de abajo, ¿ya? Entonces, este seno nos deja la parte angosta, nos deja esta parte angosta del agujero rasgado posterior, por ahí señores, van a salir al exterior los nervios glosofaringeo, neumogástrico y espinal o accesorio, ¿ya? glosofaringeo, neumogástrico y el espinal, es decir, el 9, el 10 y el 11, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos esos nervios, pero miren el peñasco, peñasco, pétreo, ¿ya? ¿de dónde estamos? En el peñasco, endocranial, para distinguir del exocranial, miren lo rugoso que es el exocranial, más complicado, en cambio, el endocranial tiene este borde, un borde superior, claro, está más o menos así, no está así, para decir borde superior, pero se describe, pues anatómicamente describimos algunos elementos para darnos la idea de cómo se va construyendo, ¿ya? O sea, esto le llamamos el borde superior y tienen que conocer la importancia del borde superior, en este borde superior toma inserción así la tienda del cerebelo, ¿de dónde a dónde va la tienda del cerebelo? Justo, miren, su parte periférica se extiende de las paredes del seno lateral, más aún, forman las paredes del seno lateral, y su parte anterior se inserta acá, toma inserción acá, en el borde superior, y ustedes observan ese borde superior, quizá de mejor, miren, no tiene un surquito, ahí va a formar el seno petroso superior, ahí toma inserción la tienda del cerebelo formando el seno petroso superior, ¿y cómo va? Va así, ¿y cómo va? Así va, y este espacio lo deja abierto, ¿por qué deja abierto? Porque por ahí va a entrar el tronco encefálico, por acá está el cerebro, entonces el tronco encefálico tiene que continuarse con el cerebro, los pedúnculos cerebrales, ¿de acuerdo? ya no olvidé yo de admitir, si ustedes no ven, yo menos, ya les dije que tienen que entrar, ¿ya? entonces se están ubicando, si estamos viendo la parte endocranial, dijimos que este es el borde superior, tenemos un espacio por delante de este borde superior, y un espacio o una pared por delante y una pared por detrás, y le llamamos pared anterosuperior, pared póstero superior, en la pared anterosuperior tenemos unos pequeños hiatus, los hiatus de falopio, por donde salen los nervios petrosos, ¿ya? y en la parte posterior tenemos estos señores, que es el inicio del acueducto de falopio para el facial y la salida, la salida del vestíbulo coclear o nervio auditivo u octavo par craneal, ¿de acuerdo? ¿quedó claro? Hemos hablado entonces del siete y del ocho, pero nos falta otro. También aparece el intermediario de Brisbane que sale del facial, o sea, es el que el facial es un nervio motor, para comenzar, tiene los núcleos de la mímica, pero también es un nervio sensorial que trae información sensitiva, esa información se desprende del facial y regresa del ganglio geniculado y va a la fosita lateral para ir a los núcleos a los centros urboprotuberanciales, protuberanciales, ¿ya? entonces tenemos ya tenemos el uno el dos el tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once por acá está velocidad pero nos falta pues hemos hablado del cinco a nos falta el cinco c perdón b y c miren acá tienen el escenoides el escenoides lo vamos a ver así así lo vemos dijimos que acá encajaba el peñasco acá ¿no es cierto? este es el ala mayor del escenoides ¿y qué estamos observando en el ala mayor del escenoides? un huecaso y encima ovalado oval un huequito para adelante mirenlo bien redondito no le pensé que está bien bien redondito lo han dibujado ¿ve? y otro chiquito redondito ahí también miren redondito el redondo menor pero a alguien se le ocurrió llamarlo espinos es como espinos al redondo menor y al redondo mayor redondo nada más ya pues dejemos ahí ya no vamos a discutir ahora ¿para qué? ¿por qué? no sé ¿ya? pero estos dos agujeritos este y este tienen que ver con las ramas que nos falta del trigémino porque hay otros detalles señores yo tengo la cara superior del peñasco toco y acá tengo una bolita un relieve ¿ya? en el cual si yo diseco me voy a encontrar con el conducto semicircular superior de mi enciarcuata que se llama me voy hacia la puntita hacia la puntita paso el techo del conducto auditivo hay un tubérculo ahí y tengo una pequeña excavación hay una pequeña excavación ahí se ve incluso se ve miren miren esa es la fosita para el ganglio de gases o ganglio semilunar de gases ¿cómo se forma eso? viene la dura madre la dura madre viene por acá tapizando viene tapizando la dura madre y aquí manda una membrana por arriba una membrana por debajo y forman lo que se conoce con el nombre del cabum de Meckel que es como una casita para el ganglio de gases el cabum de Meckel en ese cabum de Meckel vamos a encontrar podríamos decir el origen del trigémino porque ahí está la primera neurona de toda la sensibilidad que se recoge de la cara y de la cabeza mejor dicho el conjunto de la cabeza y llegan ahí al ganglio semilunar de gases por eso digo el origen del trigémino pero no discutamos si es origen o está el trigémino como llega la sensibilidad de la cara llega a través de tres nervios que ya hemos visto hemos visto el oftalmico que recoge la sensibilidad mayormente del interior de la cavidad orbitaria y por lo tanto del globo ocular nos falta ver el que viene de acá este que está acá miren ese que si yo lo busco por acá no lo veo no lo veo y por qué no lo veo porque va a llegar justo justo va a llegar acá lo tienen miren justo va a llegar ahí a la parte posterior del maxilar superior lo ven y ahí se reparte con los dentarios posteriores una serie de netos que van y termina saliendo por acá como el infra orbitario recuerden pues que el oftalmico entra entra acá entra ahí entra así y da y da tres ramas inmediatamente el frontal frontal para arriba el nasal y el lagrimal pero el frontal termina saliendo por acá como supra como supra orbitario termina saliendo por acá como supra orbitario entonces ya tengo la rama ostálmica del trigémino la rama maxilar del trigémino y nos falta la mandibular o el quinto C que sale por acá por el agujero oval el de mayor calibre el de mayor grosor y por qué es el de mayor grosor en maxilar inferior o mandibular porque es el que va a dar la inervación motora de los músculos masticadores y lógicamente la inervación también de la cara de la parte inferior porque eso lo vamos a ver así va a salir por acá señores la rama mentoniana estos tres puntitos los vamos a conocer como los puntos de valéis el ostálmico el maxilar el mandibular los puntos de valéis a ver si está mejor acá me falta la mandibular ahí está fíjense los puntos de valéis el ostálmico con el frontal el maxilar con el infrobitario y el mentoniano que es el quinto ser o mantibular y hemos visto todos los nervios y todos los agujeros de la base del cláneo por dentro y por fuera nos falta uno que siempre lo dejamos al pobre abandonado no el agujero magno ya pues no piensan que pasa la comida por ahí pero pero ya se sobreentiende que es este gran agujero para que se conecte la médula con el bulbo esa es la zona intermedia entre lo que es bulbo para arriba y médula para abajo nos falta ver este este orificio mire ah si nos hemos subido el estilo mastoideo que está acá ahí está el estilo mastoideo por donde acá estaría el estiloides que está rota acá está la mastoides por acá sale el nervio facial termina el acueducto de falofio pero yo me refería a este agujero mire mire acá tenemos casi casi el vértice del peñasco acá está el vértice del peñasco de aquí vamos a ver dos conductitos uno por donde entra el músculo del martillo y otro por donde se conecta con la faringe que la tuba en el vértice del peñasco ya pero mire ahí en la base en la base en la parte anterior porque así como arriba tenemos la parte supero ante este anterosuperior y acá la posterosuperior acá tenemos la anteroinferior y ahí la posteroinferior ¿de acuerdo? en esta parte tenemos este orificio este orificio por aquí entra la carotia señores la carotia viene así vertical del cuello porque viene paralelo al cuello pues a la columna entra vertical y observen ustedes que ni bien llega ya pues choca porque no tiene para donde seguir entonces se dobla para allá es decir tiene un trayecto dentro del peñasco tiene un trayecto dentro del peñasco ¿vamos bien? una vez que se dobló para allá que forma un primer escalón sale por acá por acá está sale por ahí pero ¿a dónde aparece? ya aparece en el endocráneo porque acá está saliendo aquí sale pero ojo está en el endocráneo pero no dentro de la cavidad craniana envuelta por la meninge porque todavía está por fuera de la meninge ¿de acuerdo? entonces tiene un primer escalón llega ahí y sube un segundo escalón una escalera de dos peltañas corre por dentro de esto que es el seno cavernoso y aparece verticalmente aquí y ni bien aparece por acá ya lo hace dentro de la dura madre en el espacio subadalmoideo y ahí se divide primero da una rama que va hacia la órbita que es la ostálmica y ahí se divide en dos ramas que la cerebral anterior y la cerebral posterior ¿quedó claro? por lo tanto señores entiéndanlo tenemos dentro del peñasco el recorrido de dos elementos uno que casi recorre todo el peñasco de punta a punta que es el facial a través del acueducto de falopio y otro que recorre digamos el tercio interno del peñasco que es la carótida la carótida interna ¿de acuerdo? dejamos acá continuamos dentro de un ratito con el otro tema déjenme colocar acá para despedirnos no sé si alguien ha estado con nosotros ya continuamos con el otro tema no sé qué hora es en unos 10 minutos porque tenemos que cambiar todo el escenario ya nos vemos en unos 10 minutos chao hasta luego sí pero sí 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 ¡Gracias!